Vamos con, hablando de la competencia justamente de primera mano, pues también hay escándalo en Ventaneando, porque hoy la revista TV Notas publica una entrevista con la expareja de Linette Puente, este hombre que se llama Carlos Luis Calán y que pues se ha dicho le fue infiel a Linette, posteriormente se dijo que Pati Chapoy pidió su cabeza para que lo corrieran del heraldo, finalmente a él si es despedido del heraldo y bueno pues él es el padre del hijo de Linette Puente quien decide hablar, dice realmente no hubo infidelidad pues ya estábamos distanciados, eso bueno ok, en ese momento no conté mi historia por respeto a mi hijo pero entre ella y yo ya no había nada, dijo la revista TV Notas, tú te acuerdas que a mí una fuente cercana a Linette me contó que ella si todavía estaba con él y que estaban de viaje ¿no? en la casa, en la familia, con la familia de él en Estados Unidos, ella se da cuenta de mensajes, descubre la infidelidad, reclama y ahí hay este rompimiento ¿no? siguiendo con lo que declara este chico, habla también sobre Mauricio Mancera, porque muchos se dice que Linette Puente en este momento sostiene una relación sentimental con Mauricio dijo en realidad desconozco ese tipo de relación tengan actualmente, siempre fueron cercanos, muy buenos amigos, además él es padrino de mi hijo y lo he respetado siempre, claro que hubo veces en las que me sentí incómodo con eso, pues ella prefería recurrir a él para todo antes que a mí, me hubiera gustado que tuviera el mismo interés que le tiene a él esa es la declaración en donde veladamente pues está diciendo que tal vez Mauricio o Linette tenían algo ¿no? o algo pasaba antes de la separación pues como que deja muy claro que tenía sospechas ¿no? de infidelidad por supuesto o sea lo que él viene un poco es a limpiar una imagen ¿no? en la misma revista de la que ya se había dado otra versión ¿no? porque la versión que se había dado pues era gente cercana a ellos donde decían este le fui infiel bla 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 bla, decían el nombre de la persona, de la chica y todo y ahora este sale y dice pues miren aquí yo también tengo que algo que contar yo también tengo algo que platicar, esta es mi versión y pues como tal ahí se pone en la mesa ¿no? ya cada quien pues tomará partido si quiere o no ¿cómo ven? exacto ¿qué tal eh? dice Juan Gabriel vive en el corazón de todos nosotros y en su música dice Fari Luba pobre la víctima dice Austre Hernández mis tres hijos nunca tuvieron y piojos iban a un colegio Montessori dice Marta Fernández pues que es vertuoso ¿eh? porque en las escuelas lo más común es que alguno es común porque aunque tú vayas a una escuela privada finalmente a lo mejor también convives fuera de ahí con otros niños ¿no? o o una escuela pública o sea no no tiene que ser exclusivamente de un tipo de ¿no? con jabón sote o jabón para perro me bañaban para quitarme los piojos dice Adri Saori ¿a poco? ¿a poco es bueno para los piojos eso? con jabón sote Ana Alemán dice yo también tuve piojos en la primaria mi mamá me hacía trenzas para que ni se me pegaran y regresaba sin una trenza y piojosa oh y Dios ok pues es que sí todos tenemos estas historias que contar aparte es normal pues tampoco es una cosa que pues es pues no es una cuestión de higiene es una cuestión de que si andas jugando con otros niños y juegas en la tierra y juegas acá y juegas allá pues se te pegan y luego ahí no es porque no te bañes con un con un como le llaman un humor más fuerte ¿no? que atraen mucho más al piojo sudan más etcétera y ¡fum! ¿no? y el piojito dice vámonos yo brinco esa cabeza yo voy para allá está más bueno para allá bueno ahí está entonces ya las noticias del espectáculo como siempre muchísimas gracias por sintonizarnos nos vemos el día de mañana con más información de la parándula bye producer piensen mucho hasta mañana